Luego del ataque, este hombre huyó con rumbo desconocido y más policías llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y también el rastrillaje. Finalmente lograron dar con su paradero. Él estaba escondido en el monte, fue trasladado a un módulo policial para ser investigado y posteriormente juzgado por matar e herir a un policía. Hubieron dos policías que fueron agredidos por un sujeto, el cual habría sido denunciado por su esposa por violencia doméstica. Y al tratar de conducirlo, arrestarlo, él mismo sacó un cuchillo que tenía oculto de una mochila y causa herida a ambos policías, uno de los cuales pierde la vida. Luego de realizar rastrillajes por la zona de Saavedra, se ha logrado aprender al asesino del sargento Laime. Se lo detectó en una alcantarilla, estaba oculto, trató de escapar y el personal policial procedió a su aprehensión. Posteriormente, conjuntamente al Ministerio Público presentar ante el juez cautelar.